... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tomar esta intervención manifestando en primer lugar que acompañamos el proyecto que se está discutiendo y cuyo miembro informante fuera el diputado Sileotto. Y me quiero referir específicamente a la provincia de Mendoza que es el pueblo al que yo represento en esta Cámara de Diputados y antes de eso quiero hacer una especial referencia que dure unos segundos en relación a lo expuesto por la diputada Camaño cuando habla en una brillante exposición sobre cómo es el proceso para poder determinar cuál es el precio en la factura que llega a cada uno de los hogares del gas domiciliario. Y me permito esto porque me ha tocado desde el año 2008 representando una asociación de consumidores llevar adelante 9 juicios que se llevan desde el año 2008 sin importar quién era quien estaba gobernando en el Estado en ese momento la señora Fernández, hoy el señor Macri. El problema es de siempre. ¿Por qué? Porque existe una concepción que está en esos expedientes. Yo quisiera, ya lo hemos dicho, es la cuarta vez en este recinto que se llevaron adelante estos procesos en la provincia de Mendoza porque justamente existe una inequidad muy grande que nos emparenta con el grave problema de federalismo que venimos teniendo en la República Argentina. Desde hace mucho tiempo, diría, desde la construcción desde nuestro Estado Nacional. Y digan, bueno, pero está hablando de historia. Es parte de la historia este tema de las inequidades. Y no es un tema nuevo por la coyuntura y la inmediatez que se le impone al grave problema que estamos atravesando hoy. Y fíjense que cuando hablamos del valor que tiene que tener la tarifa del servicio público de gas domiciliario, acá en la capital federal y en el norte de Buenos Aires es un escándalo. De hecho, de esa manera se está tratando en este Congreso. ¿Y por qué decía que quiero avalar las palabras de la diputada Camaño? Es porque el Congreso de la Nación tiene la facultad, tiene la autoridad y tiene la necesidad de proveer a la defensa de los intereses económicos de los usuarios y consumidores. Hace siglos se peleaba por los derechos civiles que se vulneraban a través de los actos del Estado. Hace muy poquito, un siglo atrás, se peleaba por los derechos de los trabajadores que tiene y fue avalado constitucionalmente en nuestra Argentina. Y en el final del último siglo, a partir de ese discurso del presidente Kennedy en los Estados Unidos, en todos los países del mundo, sobre todo desarrollados, capitalistas, con libre comercio, existe y aparece este tema del derecho de los usuarios y consumidores. No es un tema menor. En nuestra Argentina, en el año 94, cuando se reforma la Constitución y se incorporan los nuevos derechos, aparecen los derechos políticos, aparecen los derechos de protección del medio ambiente y aparece este famoso artículo 42, que hoy han comenzado a explicarlo de brillante manera todos aquellos que estamos afectados por el poder del Estado y sobre todo por la imposición de ese pequeño grupo de empresas que han hecho que con funcionarios que les hacen el favor, se violenten este derecho tremendo reconocido constitucionalmente. ¿Qué cuál es? Es que haya equidad en la manera en que se presta un servicio, que haya posibilidad de acceso, que cualquiera pueda acceder. Ahora bien, como hablamos de tarifa y estamos hablando de un servicio público tan importante como es el gas, yo representando a Mendoza, quiero hablar del proyecto que hemos presentado desde el año 2008, no acá en el Congreso, en los tribunales de justicia federal, que son los que han permitido que en Mendoza se tuviera una tarifa adecuada y razonable con los argumentos que escribía la diputada Camaño. Hay engaño en la manera en que se resuelve cómo se presta el servicio público y cómo se lo cobra. ¿Por qué? Porque no se protege el interés económico del usuario, porque no se garantiza la salud, porque una misma casa de 4 habitaciones con 2 estufas, calefón y cocina, ubicada en la provincia de Mendoza, la misma acá en Buenos Aires, la cantidad de consumo de una casa y otra es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el invierno es distinto, no puede haber equidad de un mismo cuadro tarifario que se aplique aquí en Buenos Aires y otro en Mendoza. ¿Por qué? Porque en el rigor del invierno, esa casa, acá en Buenos Aires, se lo categoriza en ese cuadro tarifario como R2, puede ahorrar, como dice el Presidente y su Ministro. Mientras que en Mendoza, esa misma casa no puede ahorrar, porque el rigor del invierno son 3 meses y díganme cómo se categoriza, como un derrochón de gas considerado en condiciones de igualdad con la capital federal y Buenos Aires. Esto no ocurre de ahora, ocurre desde el año 2008. De manera tal que también este proyecto que vamos a votar favorablemente porque intenta mitigar el valor de ese cuadro tarifario, también es egoísta. El proyecto creado en mayoría en la comisión la semana pasada, es egoísta. No quieren incluir a Mendoza. ¿Por qué no lo quieren incluir? ¿Por qué dicen los de Santa Cruz no van a reclamar lo mismo, Bahía Blanca? No, señores. Acá no es un tema de reclamar por política. Estamos reclamando por el tema de un derecho que hace el cuidado de la salud del usuario. El mendocino de la Valle, el que está ubicado en buen orden, en cualquiera de los departamentos del Valle de Uco, no puede ahorrar energía, no puede andar en camiseta. Es decir, hace frío de verdad. Por eso yo sigo insistiendo que este proyecto 1322, donde tiene que tener una tarifa diferenciada Mendoza, ¿lo es por qué? Porque si se categoriza como R33 porque consume, tiene que tener el mismo valor que tiene en la provincia de La Pampa, donde el cargo fijo en La Pampa es de 2 pesos con 72, mientras que en la provincia de Mendoza es 6 con 39. Hay un desequilibrio. Y el desequilibrio es grave. Ya se vivió en el año 2016. En un momento aquí, cuando juré como diputado, vine con una frazada. ¿Por qué? Porque la jueza federal dudaba si salía la medida cautelar o no por todos los argumentos que decía la diputada Camaño. No quería la jueza. Nos pusimos una frazada, hubo una movilización popular de familia, de gente que no está alcanzada... El otro tema de la tarifa social. No hay tarifa social en la gran mayoría del égido de la familia. La tarifa social es para los indigentes. Es una especulación para decir que vamos a aplicar un cuadro aumentado. Esa frazada es lo que permitió que la jueza a las 5 de la tarde dictara la medida cautelar. Hoy, en Mendoza, la protección de la justicia no está. Los jueces federales de Mendoza no quieren sacar una medida cautelar. De manera que la factura que es un escándalo hoy, acá en la capital federal y en el norte de Buenos Aires, que va a costar no más de 1.500 pesos, en Mendoza, con este cuadro que existe hoy, la factura promedio va a ir entre 4.500 y 6.000 pesos. Inequidad. Necesitamos un país federal. Necesitamos que los bloques no se peleen entre sí, entre los de Buenos Aires, los de la capital federal y los de las provincias relegados. No porque seamos humildes, porque las provincias tenemos nuestros derechos. Proveemos al desarrollo de la Argentina. No es poca cosa. Y lo que están reclamando este cuadro tarifario son familias comunes, son pequeñas y medianas empresas, son pequeños y medianos productores, industriales. No es poca cosa. Por eso insistimos en que se incorporen esos tres artículos en este dictamen de mayoría que fue la semana pasada. No por un capricho. No porque vayan a copiar los del sur de la provincia de Buenos Aires. Hay un informe técnico, hecho por un especialista en economía, de factibilidad económica, financiera, fiscal, incorporado al proyecto. Hay un informe científico del meteorólogo más conocido de la Argentina, don Federico Norte, que dice que las condiciones climáticas de Mendoza y de La Pampa son exactamente iguales. Y por sobre todas las cosas, hay una disposición constitucional que tiene que haber equidad y posibilidad de acceso. Dice el artículo 42. El funcionario, la autoridad, el Congreso, tiene que asegurar el cuidado del interés económico del usuario. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.